A todos los artistas que quieras escuchar, Mibar el Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y nos encontramos con más artistas y aquí me encuentro con Alejandro Sánchez, bienvenido a Mibar el Magazine y a nuestra décima segunda edición. Pues de verdad contento, alegre, feliz de estar acá en esta décima edición de la revista Mibar Magazine, que de verdad se votaron la noche de hoy, excelente organización, los artistas, todo muy espectacular. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta noche tan importante y hablemos un poco de ti, ¿qué estás promocionando en el momento? Ahora ahorita ando promocionando mi tema más reciente, mi autoría en Letra y Música, que está aquí en el disco, Dime Corazón. Dime Corazón, bueno y si nos regalas un pedacito de Dime Corazón. Hoy me dices que mañana, mañana vuelvo y te busco y me quedo con las ganas, dime por Dios si te gusto. ¡Oye! Bueno y regálanos tus redes sociales para que estemos ahí pegaditos contigo y por supuesto con tu canción. Claro, en mis redes sociales me pueden conseguir como Alejandro Sánchez, el criollo romántico, por redes sociales y por YouTube. Alejandro, de verdad muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido y que disfrutes la fiesta. Gracias a ustedes, Dios los bendiga.